Hola gente, ¿cómo están? Bueno, el video, chicos, volvemos con Sekiro Y vamos a ver qué onda Esto es lo que más me cuesta, yo creo Para ser honesto Lo que más me cuesta es escalar Alrededor de Ashina Es genial cómo puedes saltar Ahora, yo descansaría en cada lugar Ahora puedes viajar instantáneamente El ídolo de la escultura con la que hayas conectado Puedes viajar en el menú de ídolo de escultura Ok O sea, hay objetos votados Caramelos hechos en el templo de Serpo Con la bendición de Ungo Produce temporalmente el daño A la vitalidad y los ataques físicos Muérdelos y adopta la postura de Ungo Para recibir la bendición En ese espíritu inhumano Y sufrir el exceso de karma En el espíritu interno Los monjes de Serpo destruyen estos caramelos Por todo allino En un olor a su héroe militar Ok Va a haber harta lectura Probablemente Así que lo comento Para que ya lo sepan Y ahí veo que hay otra cosa Por ahí Parece que hay alguien Sí, hay alguien O sea, este es un O sea, esta hueá de aquí Es un Templo, ¿no? Parecido un templo Porque hay gente No puedo atacarlo desde el aire Los enemigos Soltarán botines De forma de objeto de dinero Puede sacar varios enemigos A la vez De lejos Los objetos del mundo Son distintos Y deben accederse Para recoger Pulsa X Para recoger Pulsa X Para recoger El enorme recoge El enorme recoge Ahora ¿Para qué sirve esa piedra? Para que no la ve Un trozo de cerámica Que se rompe Con una deliciosa Cogida A lanzarla Lanzarla A un enemigo Para llamar a su atención ¿Puedo saltar? Digamos A ciertos lugares Y hacer ciertos Ataques Digamos Puedes atacar De espalda También Lo que no entiendo Es como recoger Esto Nada más Porque Delante Se recogió Solo Entonces Supongo Que eso Se va a recoger Solo Oh Qué cosa Es que me dijo Que con X Pero con X No lo puedo recoger O sea Sé que si me pego Tal vez una muralla Un botón Para objeto F B Ah Me curé Diario El problema Es que no se recogen A menos que yo Esté haciendo algo mal Que no creo Digamos Porque O sea A ver Creo que el oro Me va a servir ¿No? Pero como dije A menos que yo Esté haciendo algo mal Y que Porque me pasó Al comienzo Que hice algo mal Entonces No sé Veamos Esto desaparece ¿No? Tampoco lo puedo recoger Ahora no puedo hacer Ataques Desde acá arriba Debería ¿No? Ahora lo que no sé Lo que no sé Es El oro El oro queda ahí Y no hay forma De que yo lo pueda recoger Si me pego a la muralla Acá Ah Viene solo a mí Ok No lo tengo que recoger Gente Bueno es que uno no sabe Como que Yo leí Que tenía que recogerlos Pero No No es el caso La verdad Puedes seguir matando No más Con tranquilidad Y el oro Se te va a volver a ti Solo Ahora Como dije Bueno Esto del oro Es algo nuevo Para mí Realmente No Que se recoja solo Digamos Es algo nuevo Tengo que acostumbrarme Todavía A los botones La verdad Que estoy recién Acostumbrándome El segundo episodio Que tenemos Claramente Se van a dar cuenta Si me ven Ahora puedo Puedo saltar Y agarrarme O es más fácil Usar esa hueá Yo creo que es más fácil Usar esa hueá Ahora Se para Inmediatamente Solo Así que Si ya lo habíamos Leído Yo también Ah Tienes flecha Que las puedes Defiar con la espada En definitiva Vas a poder Defiar las con la espada Quiero recordar De que puedo Siempre puedo Seleccionar Digamos A lo De incienso Siempre puedo Seleccionar Digamos A toda Criatura Y el oro Se recogió Allá O no Se recogió No No se ha recogido Todavía Raro Rarísimo Su modo Será normal No sé Como no tengo idea Porque no tengo idea Estoy como tratando De entender Más Un poco más Es que es difícil Moverte La verdad O sea No es difícil Moverte Pero es difícil Saltar La forma En como salta Este huevón Es rarísima Salta De una forma Que no No me convence Honestamente Mucho El salto Pero Es lo único Diría yo El salto Ahora Igual Aún así Sigue siendo Un juego O sea Si me ataco Un lobo O sea Me va Un lobo Que que Estucio Ahora no veo Que el oro Que acabo de sacar Digamos O como se llame Venga a mi La verdad Porque aquí Hay tres tipos Y no No hay nada Y Ahora Se habrá perdido Ese oro Aparece El negocio En serio Igual O sea A ver Este es costumbre O sea Jugué un juego Que era parecido Esto O sea Que tenía que volver A derrotar A todos los enemigos Y es que Descansado Y esto es lo mismo Ahora Más ganando Poder Digamos Con cada De Bueno Es curioso La verdad No sabía No me lo imaginé La verdad Honestamente Fue como que Dije Bueno Voy a descansar Así Guardo Digamos Guardo El lugar Porque Se supone Que te puede Te transportar Por esos lugares Entonces Si los marcas Y este es un gallo Un gallo Y que hace un puto Y un gallo grande Ni siquiera Un gallo pequeño Creador Creador Creado por Degon El genio De la mecánica Puede colocarse En una De shinobi Y usarse Como herramienta A pesar de su tamaño Puede albergar Un gran numeroso De shurikens En su rueda Puede que los Bordes Estén diseñados Para ampliarlo Un gran ejemplo De lo que Se puede conseguir Si combinas El talento Y el mecánico Las herramientas Genavi No se pueden usar Por sí solas Dárselas Al escultor En las equiparadas En las protecciones Y si no Se puede volver Rápidamente Los autos Usando el ídolo No Ok Si yo no voy Allá arriba Digamos No me doy cuenta Que había Una pieza Ahí Escombrada O sea Se ve El techo abierto Definitivamente Pero eso No quiere decir Que puede haber Algo Tal vez Tal vez Si Tal vez No Ahora Yo soy Medio Grindero Así que Busco Objetos Definitivamente Si es que O Intento Buscar Algunos Enemigos Usan Ataques Que no Se pueden Bloquear Señalados Con Símbolo De peligro Cuando Lo veas De la respuesta Es que Se dice Acá Ataques Ok Ok Wow Madre Me cuesta Me cuesta Me cuesta Me cuesta Me cuesta Ahora Igual Sabía Que este Juego Sería Así Mi fiel Lo toma Mi sangre Vuelve a la vida O sea Sabía Que iba a ser Difícil Eso lo sé Desde que lo compré Sabía que Esto Ni iba a ser Fácil Quedarte en el suelo Cuando te rígan Es una muerte segura Puede rodar Pero no Puedes rodar A ver Dice Resucitadas Vuelta Entre los muertos Por primera De gracia La sangre Del descendiente Celestial Confiere La capacidad De resucitar Con el poder De sustitución Recupera Una carga De descanso En un Ídolo Del escultorio Más Más derrotado ¿Puedes usarlo? Deja de estar Y convierte Si puedes Recuperar De nuevo Al matar El enemigo Ok O sea Puedo recuperar En mi vida La que perdí Digamos Voy a ser Iba a decir Voy a ser agresivo Pero no A lo mejor No lo soy Me voy a dejar Porque honestamente Me va a violar Si me voy Ahora Si no me voy Ahora Me va a violar Y voy a tratar De curarme En el ídolo Porque Como dije Me va a matar Ahora Supongo Que no muero Para siempre ¿No? Lo puse En modo Estándar No lo puse En modo Difícil Ni nada Por el estilo Supongo Que en modo Estándar Quiere decir Modo Estándar Modo Pero ese Globos Aún así O sea Tienes que Protegerte Justo En el momento Porque si no Te quitan Vida Ahora Cada vez Que matas A alguien Ganas Experiencia Así que Supongo Que Hay que Siguir Te Intentando Porque No 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 Me Anas A O vivo O O vive O Muerco Nomás No So Me va a costar, creo que en serio que me va a costar mucho Ahora tampoco sé qué pasa cuando muero Al morir pierdes la mitad de la experiencia hasta el siguiente punto de habilidad y los sendys que llegan los pierdes Me parecerán por siempre, no hay melodos, sin embargo podría ser posible por la gracia de los dioses O sea, cada vez que yo muero pierdo experiencia Esto sigue duro, honestamente O sea, me parece duro porque Solo tienes, o sea, la única forma que tienes para recuperar eso Es, este Es matando el one que te mató Ahora los sendys los pierdes igual, da lo mismo Eso da... O sea, tal vez convenga Pelear nomás un rato, honestamente Y acostumbrarte a los combates Y ganar algo de experiencia antes de seguir avanzando Porque... Bajo mi punto de vista No tengo la potencia o la fuerza como para poder Voy a tratar de ganar experiencia, es lo que voy a hacer Y a ver si consigo subir de nivel Ya creo que es de farmeo, o sea, sí o sí es de farmeo Ahora, no perdí tanto en este caso porque obviamente... Es así poco, pero... Igual pierdes O sea, lo que conviene hacer aquí, bajo mi punto de vista Es simple y llanamente agarrar Irte al ídolo de nuevo nomás Es... Y subir de nivel O sea... Rezarle a este monjecito Descansar, sí Y pelear nuevamente con todo lo que había acá Porque... De lo contrario Te vas a ver... O sea, vas a haberte afectado Y no es la idea ¿Me entienden? O sea... Si yo no tengo, digamos El nivel O la habilidad También puede ser Necesaria como para ganar Me conviene matar, ¿no? No, vamos a caer Lo siento Lo siento Lo siento Lo siento Lo siento No... Digamos que no pierdo nada mejor haciendo esto, la verdad. Creo que es mejor, no sé. Ahora, con respecto al oro, la verdad que no lo sé. Porque no lo veo. O sea, si me preguntan aquí, puntos de habilidad 500, pero tengo 22 de oro y he matado más de... He matado varios, o sea... No, es que no lo entiendo. Ya, bueno, ya entendí cómo funciona el parmedo de oro, no lo he estado haciendo, así que... Eso. Ahora, lo que entiendo es... O sea, entiendo perfectamente cómo funciona. Y vamos a tener que dedicar tiempo a esto. O sea, si os guste o no, Shakiro es un juego que es así. Ok. Ok. Entonces... Hay que dedicarle tiempo para poder ganar. Por ejemplo. Ahora... Lo que me acabo de dar cuenta es que, claro, yo no estaba recogiendo el oro porque pensé que me llegaba a mí automáticamente. Pero no es así. Ok. Lo que tienes que hacer es matar al enemigo, mantener pulsado el botón y todo el oro se te va a ir. Eso es lo que va a pasar. Tienes que mantenerlo pulsado. Si no lo mantienes pulsado... Probablemente todo esto la gente ya lo sabe. O sea... Este juego salió el 2019, creo. Y yo ya estoy atrasado, digamos, con la fecha. Así que... Eso. Pero... No quiere decirte que... No se pueda disfrutar. No sé si me entiendes. O sea... Más allá de la época... Todos los juegos tienen algo interesante. Eh... Pues tú mantienes apretado este botón y haces que todo el oro vuele a ti. Y eso era lo que yo no entendía. Yo decía, pero ¿por qué? Y bueno, perdí unas cuantas monedas, digamos. No... No sé si demasiado. Yo creo que da lo mismo donde tú estés... Si repites... Si repites el proceso, digamos... Aquí, por ejemplo... Eh... El oro... El oro te va a llegar, ¿no? No. No es así. El oro no te llega desde lejos. Tienes que recogerlo en el lugar. Así que, bueno. No te olvides de recogerlo en el lugar. Es lo que les puedo decir. Ahora... Lo otro que estoy viendo es que, claro... Efectivamente voy a tener que farmear estos lugares. Eh... Para poder llegar a... Obtener, digamos... ¡Ay! Voy llenando mi alma. Fíjense que voy llenando... O sea, cada vez que mato a un enemigo voy llenando... No cada vez que mato, pero a veces... Me van dando... Esa especie como de... ¿Cómo se llama? De... De como... Esencia, digamos... De las almas, como por decirlo de alguna forma... Que te revive. Entonces... Eso. Así que nada... Este juego va a ser largo, yo creo. Probablemente 50 horas o más. Ni idea. Son 3... Ah... Me agarré. Ya... Bueno, ya conozco cómo funciona esto... Hasta el momento... Bueno, lo que hemos visto, pero... Supongo que dije... Como dije, será por... Hacer esto varias veces... Hacer esto varias veces... Hacer esto varias veces... Porque al morir... Estás perdiendo... ¿Me puedo resucitar? Porque si muero... ¿Qué pasa? Que si muero... Eh... Voy a perder experiencia... Así que no me conviene... Honestamente... Pero si lo mato... Debería recuperar la esencia... Por lo menos... Ese era lo que me explicaron... No veo que sea así... Ahora es mejor... Defenderte en el momento... A menos que sean ataques múltiples... Me mato... Y aquí sí voy a perder experiencia... Porque... Por cada muerte... Por cada muerte... Pierdes... Un porcentaje... De lo que tú tienes... Oh... Dolor... Ok... O sea, bueno... Voy a tener que acostumbrarme... No... No hay otra... Es lo que hay... Así funciona la mecánica de un Dark Soul... Digamos... Así que... Acostumbrarse... A morir harto... No más... Tratar de morir poco... En realidad... Para no perder tanta experiencia... No... Puede que te mate... Como puede... O sea... Pero ya estoy... Bueno... Ya entendí las mecánicas básicas... Por lo menos... Podría ir por abajo... La verdad... No hay que subir... Es un botín... Como dije... Me conviene más... Bloquear justo en el momento adecuado... Que bloquear... En un momento que no es adecuado... No sé... Subiré a nivel 2... E intentaré... Supongo que... En algún momento... Podría ganar alguna habilidad... No... 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 O sea... Yo no mantenía apretado el X... Si no lo apretaba nomás... Una vez... Y ese era todo lo que hacía... Ahora... No he subido nada de nivel... O sea... No siento que me haga más fuerte con eso... Sí... O sea... Lo que vi en una especie... Como no de guía... Porque en realidad no he visto una guía... Pero... Pero... En un comentario... En un vídeo... Es que... Es mejor repetir los lugares... Varias veces... Hasta que te sientas... Lo suficientemente fuerte... Como para enfrentarte... Al enemigo... Son tres... Lobos... Y que vamos a intentar... No morir... Tres lobos... Tres... No quiero morir... Porque... Créanme que duele... Duele morir... Y el lobe mierda viene... Tres lobos... Ahora tengo muy poquito oro... O sea... Una miseria... bellos. Está difícil igual, no voy a decir que no. O sea, no he intentado enfrentarme al otro porque no he intentado todavía, pero ya intenté de una vez. Eh... Aún me confundo, o sea, créanme que me confundo. O sea, aún me cuesta entender el bloqueo de por sí. Justo en el momento... Tiene que ser justo en el momento adecuado, pero... Ahora puedo revivir una vez? Cabe del oro. O sea, definitivamente está hecho para gente que tiene paciencia. Porque si no... Olvíete, hermano. Te mando saludos. Ahora, por lo que veo, o sea, hasta el momento de mi nivel no ha afectado nada. Eh... Nada, o sea, absolutamente nada. Lo que quiero es tratar de aprender... O sea, tratar de mejorar mis reflejos, en realidad, porque... Si no lo hago... Mmm... Me van a cortar en tres. Difícil, difícil. Ahora, el ideal sería igual descansar. Más allá de que aparezcan o no aparezcan. No voy a ir a pelear contra un huevón que es más fuerte que yo, probablemente... Sin curarme. No puedo chuparle el arma, pero no sé si a todos. No necesariamente a todos. No necesariamente a todos. El gallo Claudio me dio. Los animales no te dan tanto tampoco, digamos. No te dan... Y este hueón es el que nos cuesta todavía. Muy bien. Ojo, ojo que eso no lo puedo... No lo puedo esquivar, o sea... O sea, no lo puedo resistir. Ahora, un golpe de él... Son... Muchos golpes. Ojo. Uy, ya me veo aquí que voy a gastar horas, la verdad. No puedo. No puedo, últimamente no puedo. O sea... A ver... ¿Qué les voy a decir? ¿Que puedo? No puedo. A menos que... Me pongo a descansar y te vas. A menos que vuelva al templo número uno y... Y vea si es que puedo mejorar la hueá. Otra. El poder. El poder del dragón. La sangre es del dragón. ¿Quién eres? Me llamo Emma. El, me llamo Emma. Aquí es de la sangre, ¿es? Me llamo Emma. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Aprenderlas en el nuevo migration. Laajo de nubo. De entrar hacia allá. Soló la mía. En el nuestro majestuado. Ni el nuestro nubo. el problema es que el problema es que pierdes una cantidad de vida que es muy difícil de obtener después ahora cuánto odio tenía tenía ahora tengo más de lo que tenía o sea la idea igual es obtener más puntos en el inicio para poder subir de nivel digamos y ser un poco más fuerte y revisar bien los mapas porque como dije hay varias cosas que son importantes ahora este episodio lo voy a dejar hasta acá yo creo así que nada ya saben suscribanse, dejen like, comenten el vídeo, comparten el canal y ya los veo en el próximo episodio